La ecuación Carácter 2017 La ecuación Carácter 2017 presenta el trabajo visual de 13 artistas egresados de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales. Los 13 trabajos despliegan una serie de estrategias visuales que abordan materialidades distintas, sensibilidades distintas, modos de ver, modos de enfrentar la realidad que se van reflejando en cada uno de los trabajos. Por lo tanto aquí hay diversidad y al mismo tiempo hay un elemento común, la mirada de alguien que está hurgando la realidad, de alguien que está buscando permanentemente descubrir aquello que necesita ser revelado aquello que necesita ser comunicado. Y por lo tanto es un artista visual comprometido con su tiempo. Va a ir a encontrar en lo cotidiano aquello que necesita comunicar desde la alta y baja cultura, superando lo que sería un buen o mal dibujo, superando lo que sería una estética subalterna respecto de algo oficial, superando lo que podría ser una imagen prohibida o tabú respecto de una obra de arte. Todas esas categorías que representan en buenas cuentas una dimensión que condiciona siempre un discurso de clase, en este caso se rompe porque son los artistas que logran ingresar a distintos mundos con mucha libertad porque sus imágenes están más allá de los condicionamientos estéticos, sociológicos y políticos. Hay imágenes obtenidas de internet, hay imágenes obtenidas de la calle, hay traducciones visuales convertidas en volúmenes, hay volúmenes encontrados y por lo tanto constituyen una especie de arqueología contemporánea donde todos los elementos desplegados en el espacio del nivel menos 5 de la Biblioteca Nicanor Parra se convierten en un verdadero llamado a atención, una invitación a la sensibilidad, una invitación a la imaginación.